¡Suscríbete! Amazon Prime Disney Plus Por cierto, hay Disney Plus Ah, vale, vale Disney Plus, en definitiva Todos ellos aquí con nosotros, con nuestro colaborador Mike Sierra, bienvenido Muy buenos días ¿Cómo estás? Pues muy bien Me alegro, me alegro De jueves y ya de estrenos De estrenos Y se ve ya un poquito de movimiento y de vida Sí, a pesar de ser fin de mes, hay cositas No, hay muchas cositas y además Como dice ahora mismo, se viene en cosita Se viene en cosita Que digo yo que ahora ya se ve mucha más vida Mucho más movimiento Porque en los bloques de publicidad De las diferentes televisiones que tenemos en este país Ya nos encontramos algunos trailers de películas Que dicen, próximo estreno, el 16 da tal Estreno en el cual, en fin, la peli Ahora ya porque, digamos, esta sección lleva ya un año haciéndose de series Pero anteriormente sí que metíamos Era más de cine que de series Claro, de series, efectivamente Pero bueno, ya se está viendo Movimiento otra vez Las salas de cine están abriendo Se ven las pelis Sí, pero como ya al final Las películas al final las hace un compañero también con Eva Con lo cual, pues nos centramos en las series Que lo podemos hacer perfectamente Totalmente, ¿no? Sí Perfecto, sin ningún tipo de problema Además que a mí me gusta Me gusta la... De hecho, es que es mejor También te digo Le he cogido más gusto Porque había días que los viernes de cine Había películas que tenías que hablar de ellas Pero es que era como... Es que no veas Pero series que hay... Hay muchísimas, muchísimas Vamos a... Y además hoy en el formato que ya hemos estado realizando Desde la pasada semana Con algunas de las connotaciones Hombre, claro que me gusta A mí esto me mola Más limpio, ¿eh? A mí esto me mola Es decir, una retaíla que parecía que era la lista de la compra Y pam, pam No, no, no Si no, esto... Porque además hay cosas espectaculares esta semana Si te parece, vamos a comenzar Martes 27 Se estrenaba en Netflix Una serie policiaca Sí Fatma Fatma Sí Ahora Netflix se le ha dado por el contenido turco Sí, hombre Tienen novelas, como películas ¿Qué me vas a contar a mí? Sí, que te voy a contar a ti Que tú no sepas Oh, oh De turco Le estás cogiendo ya A Ketar Kebaiton Que te voy a decir una cosita, ¿eh? Que yo ya de Kebaiton ¿De Kebaiton estoy hasta aquí? Tú Erdurum ya Y Erdurum Y además que tiene una cosa Yo ya sé algunas palabras en turco, ¿eh? Cuidado Ojito Bueno, vamos allá Fatma, como te digo Las series turcas continúan teniendo un auténtico éxito a nivel internacional Y Netflix se ha hecho hueco de ello Y mete en su catálogo la serie Fatma Que es una serie policíaca en la que nos habla de cómo una sencilla mujer de la limpieza Que comete un asesinato involuntario Mientras busca a Zafer, su marido desaparecido Y así se convierte en una asesina invisible Ya que nadie ve en ella más que una simple limpiadora Claro, curioso eso, ¿no? Una asesina De que menos te lo espera De que menos te lo espera Es lo que suele pasar en estas tragedias, ¿verdad? Pero en la vida real, ¿no? Tú te acuerdas muchas veces cuando hay asesinatos y demás Y cuando se encuentra alguien y decía Uy, pero... Y le preguntaban a lo mejor al vecindario Siempre saludaba Dicían Uy, pero si siempre estaba saludando Me traía la compra de los supermercados Y un hombre normal Una persona normal Siempre sonriendo Y fíjate ahora Y fíjate Nunca se conoce a alguien lo suficiente Eso suele pasar Sí, sí Pues se estrenaba en martes 27 en Netflix Fatma en su temporada 1 Un thriller policíaco Y además un poco con un argumento bastante original Sí Con esa limpiadora asesina La limpiadora asesina Qué bueno Bien Ayer, miércoles Para los amantes de la música Para los amantes de toda una generación La de los 90 A los amantes del buen rock and roll Español Español Se estrenaba un documental Que a mí ya me han dicho que está muy bien Me han dicho que está muy bien Verás Te voy a hacer una confesión Venga No son ángeles de mi devoción Pero sé y reconozco Que han movido masas Que han vendido millones de discos Que sus directos son espectaculares Pero a mí Pues yo tuve mi momento De ellos Cuando se volvieron a juntar Sí Porque yo siempre Lo había escuchado en casa De mi padre Se le ponían los discos Y demás Pero en fin Nunca Pero fue cuando Digamos Dijeron que iban a hacer una gira Para Una última gira Una última gira Fue cuando me interesé por ellos Empecé a escuchar su música Y dije Ojo eh Y me gustaron muchísimo Pues sí Y me convertí en fan Te convertiste en fan Bien Estamos hablando de Héroes del silencio Porque ayer se estrenaba Héroes, silencio y rock and roll En Netflix Sí Es una serie documental En la cual Nos cuentan De manera imprescindible Y honesta Como La amistad Puede Digamos Convertirse En algo muy frágil Cuando estás en lo más alto ¿Y por qué digo esto? Pues porque Con una asombrosa cantidad De imágenes de archivo Nos devuelven A un pasado mejor O al menos Sin pandemias Y con un montón De rostros populares Y lugares felices Donde El documental de Héroes, silencio y rock and roll Recorre en estricto orden Cronológico La vida y milagros De la formación aragonesa Más popular De todos los tiempos Sí señor Con Enrique Y toda la pesca Y toda la escudería De Héroes del silencio La voy a ver Y yo me vi el trailer Mientras preparaba la sección Porque tengo muchas cosas atrasadas Y no me la he visto Pero me la voy a ver Vamos De hoy creo que no pasa Sí, sí Bueno pues Para los amantes del rock and roll Y sobre todo Para los amantes de la música De Héroes del silencio Ya tienen su documental En el cronológico Héroes, silencio y rock and roll Desde ayer, miércoles En Netflix Vamos al jueves Hoy jueves El cuento de la criada Hoy jueves Cuento de la criada En su tercera temporada Esto ha sido lo que me ha tenido A mí ocupado ¿Por qué? ¿Te has visto las anteriores? Yo me la había visto La llevaba al día ¿Qué pasa? Que la última vez Que salió una temporada Fue hace dos años Y después de ver tantas cosas Pues es bueno refrescar Antes de continuar Yo he visto episodios sueltos Del cuento de la criada Y no me ha disgustado Es un seriote Porque para el que no la conozca Nos habla de una distopía Señor Para el que no sepa Que es una distopía Es digamos Cuando te ponen En una especie Como de universo paralelo En el que ¿Qué pasaría si? Efectivamente ¿Cómo sería la vida si? Sí, efectivamente Pues en este caso Nos cuentan ¿Cómo sería la vida en Estados Unidos? Si un grupo Te diría Ultra Ortodoxo En cuanto a la religión Llegase al poder Y las mujeres Quedarán relegadas No a un segundo Ni a un tercero Sino a un quinto Sexto Octavo lugar Sí, sí, sí O sea La última Un cero a la izquierda Pero la izquierda de esto Y claro Las mujeres quedan relegadas Única y exclusivamente Para la procreación Y las familias Más ricas Son las que se pueden permitir Tener Lo que se conoce Como una criada Una mujer Con la que tener hijos ¿Por qué? Porque en esta distopía Tanto a las mujeres Como a los hombres La fertilidad brilla Por su ausencia Y claro Pues Las usan De conejillos Ajá Perfecto Como quien dice Pues ahí está Es muy dura la serie Es muy dura Pero a la vez Muy buena Yo he visto algunos episodios Y la verdad Que no me ha disgustado Nada Me ha encantado El cuento de la criada En su cuarta temporada HBO Hoy jueves Bien Y película Que también tenemos en HBO Una peli En Netflix Se estrena La apariencia de las cosas Un thriller En el cual Nos cuenta La historia De una pareja Que tras mudarse A una antigua aldea Ubicada en el valle De Hudson Pues Descubren Que su matrimonio Está impregnado En una oscuridad Siniestra Capaz de rivalizar Con la turbia historia De su nuevo hogar Y está basada En una aclamada novela De Elizabeth Brundage Y está protagonizada Por Amanda Seyfield Ajá Perfecto Pues ahí está La peli Que nos ofrecen estreno HBO Vamos al viernes 30 Tenemos una miniserie De thriller policiaco Y además A la española Sí Porque Mario Casas El recién premiado Con el Goya Mejor actor Mario Casas Estrena serie Miniserie Mejor dicho Llamada El Inocente El Inocente En la cual Nos cuentan La historia de Marcos Que una noche De hacía nueve años Se vio involucrado En una pelea Y accidentalmente Esta pelea Se convirtió En un homicidio Porque un mal golpe El chico cayó Se pegó en la cabeza Y se quedó en el sitio Sí ¿Qué pasa? Que nueve años después Pues intenta empezar de cero Con Olivia Interpretada por Aura Garrido Que es su esposa Y que tras una inexplicable Llamada desde el móvil De Olivia Mientras ella está de viaje Esta llamada Pues te digo Desconcierta a Mateo Y ahora que se convierta En una frenética carrera Por descubrir la verdad Su inocencia Será cuestionada de nuevo Y esta vez por Lorena Interpretada por Alexandra Jiménez Que es una inspectora De policía Que está investigando Un caso de suicidio De suicidio El Inocente Miniserie de thriller Policiaco Que se estrena Netflix Mañana Viernes 30 de abril Vamos con otros De los estrenos Pero esta vez Mañana Viernes En Amazon ¿Qué tenemos? Amazon Nueva película De Michael B. Jordan Este actor Que está en Alza Actualmente en Hollywood Y que le pudimos ver Por ejemplo En películas como La saga Creed Haciendo del hijo De Apolo Creed Y esta vez Se mete en la piel De John Clark Que es un ex-marines De los Navy SEAL Reconvertido En agente encubierto Operativo de la CIA El cual busca Vengar la muerte De su mujer Destapando de manera Involuntaria Un complot De inimaginable alcance Y esta novela Está basada En el libro De Tom Clancy El desaparecido Tom Clancy Y ambientado En el universo De su otro personaje Jack Ryan Jack Ryan Que también tiene Una serie en Amazon Que es muy buena Muy buena Jack Ryan Con el personaje creado De la imaginación De Tom Clancy Este es otro Como Lo iba hablando Otro día con un colega Como Stephen King Si Es un tío Que iba al libro por día Si señor Acojonante Tom Clancy Era espectacular Es igual que Un caso Más o menos Del ejemplo De este De Stephen King Yo creo que La pandemia Está basada en un libro Stephen King Totalmente Totalmente Absolutamente Bueno Vamos con El estreno De Disney Plus Tu plataforma Favorita De verdad Y cada día La de más gente Si la de más gente Porque es que Oye Solamente hace eso Un estreno Si pero Ojo Vaya estreno Ah Nomadland Claro Nomadland Que el domingo pasado Que te acuerdas Que hablamos Cuando son los Oscars Pues no sabemos Cuando son los Oscars Porque es que Este domingo pasado Pero es que los Oscars Este año Con el tema de la pandemia Ha sido tan Tan La gente es que Le daba igual Desapercibido Pero es que le daba igual Ha sido tan Usual Tan Frío Claro Y por eso Yo te digo Yo asumo el fallo Por mi parte De no haber hablado La semana pasada por ellos Pero es que En fin No 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 Pero es que es así Es que Es lo que ha pasado Es igual que la entrega De los Goya Es igual que Todos los premios Los Globos de Oro ¿Qué ha pasado Con los Globos de Oro? Pues igual Y además Tú sabes que los Globos de Oro Es La antesala La antesala de los Oscars Claro Anteriormente eran los Globos de Oro Y dos semanas después Los Goya Los Goya Y luego los Oscars Los Oscars Los Globos de Oro Pues prácticamente Es la quiniela Para hacer la quiniela Más exhaustiva Y más exacta De quién va a ganar Los Oscars En todas sus modalidades Bueno Nomadland Nomadland Llega a Disney Blast Después de arrasar En la gala de los Oscars El pasado domingo Alzándose con los premios A Mejor Actriz Para Frances McDormand La de Mejor Director Para Claude Sao Y el Premio Gordo De Mejor Película Bueno, directora En ese caso Directora Sí, bueno La categoría Mejor Director Mejor Director Bueno, si es la directora China Cleo Sao Sí Vaya peliculón Sí Vaya interpretación De Frances McDormand Que entra en el limbo Perdón En el Olimpo De los actores Que han ganado en vida Más de tres Oscars Es impresionante Vaya el trabajo De esta actriz Es espectacular Y aparte Es que lo ganó También hace un par de años Con la de tres anuncios De las afueras Efectivamente Tres anuncios de las afueras Y hace un papel Muy parecido En ese aspecto De mujer Le viene bien el registro Desfechada Amargada Pero por la situación Que está viviendo Que es que Se va de madre Le viene muy bien Ese registro Para el que quiera saber De qué va Nomadland Te cuento La película Nos narra Una historia En un pueblo Llamado Empire En Nevada En Estados Unidos En el año 2011 Donde Fern El personaje de Franz McDormand Pierde su empleo Después del cierre De una fábrica De materiales de construcción Donde trabajó Durante muchos años Junto a su esposo Quien recientemente falleció Por eso Fern decide vender La mayoría de sus pertenencias Y comprar una furgoneta Para vivir Y viajar por el país En busca de trabajo Como un nómad De hoy en día De hoy en día Se hace nómada Ha habido mucha polémica Con esta película Porque mucha gente La alaba Y luego está la gente Que se ha leído El libro El libro El libro Que está escrito Por una periodista Que hizo un artículo Y debido al éxito Del artículo Pues escribió el libro Y claro Al parecer No es muy fiel Al argumento del libro Pero bueno Es que Muchas veces Suele pasar eso Con el tema De la adaptación Cinematográfica De una novela Que se cambian las tornas Pero Es normal Normal porque Hay que adaptar Un guión cinematográfico La visualización Es totalmente diferente A la que puede Darte un libro Es que tienes 120 páginas Y tienes que resumir 600 en 120 Y aparte Sobre el tema De las visualizaciones El tema De la imaginación La narrativa Tiene que seguir siendo La imaginación Del lector Ponerte el mundo Que tú quieras A la narrativa Entonces Esa es la gran guerra Que siempre han tenido Con los guionistas Cinematográficos Que también tienen que Aparte de la imaginación Jugar con las imágenes Pero bueno Ahí está Nomadland Fantástico Sí señor El estreno De Disney Plus Poco estreno Pero a lo grande Vamos con el sábado 1 de mayo El Club de las Madres Solteras Netflix Netflix nos trae para el sábado Una comedia Nos trae dos comedias realmente Ah no perdón Las siguientes de Amazon Me equivoco Bueno como te digo El Club de las Madres Solteras Comedia En la cual nos cuentan Como un grupo de madres Reunidas por un incidente En la escuela de sus hijos Deciden crear un grupo de apoyo Que les ayuda a encontrar La comedia En los obstáculos de la vida Así como su fuerza interior Para superar Sus retos personales Fantástico Genial Pues eso en cuanto a Netflix Una película Una comedia El Club de las Madres Solteras Y ahora sí Otra película Otra comedia Pero esta vez en Amazon Correcto Cheek Fight Nos cuenta la historia De Anna Winkomb Que decide presentarse A un club de lucha Clandestino femenino Descubriendo que está Mucho más conectada Con la historia del club De lo que nunca habría imaginado Es por el trailer Por lo que he visto Es un club de la lucha Pero en vez de ser Como la versión De David Lynch Perdón Así estilo Thriller Que al final Lo que es Un thriller de acción En el club de la lucha De la lucha Esto es más tirando Para la comedia Ajá Y con mujeres Cheek Fight Ahí está La película de comedia Amazon Bien Vamos con el domingo Dos de mayo En Netflix Yo El título que viene A continuación Yo se lo recomiendo Porque es una Es una película Hace ya muchos años Yo la vi Fíjate Yo la vi En un ave En viaje a Madrid Para hacer doblaje Precisamente Y me pusieron esta peli Y cuando la vi De verdad Me quedé asombrado Sí, sí Y volví a verla Al poco tiempo Y que seguiré viéndola Porque es Yo ya me la he visto También Me la vi en En Amazon Que la pusieron Hace un par de años Porque esta película Que vamos a hablar La siguiente El muñeco de nieve De 2018 Es espectacular Es más Los thrillers nórdicos Espectaculares Sí, thrillers nórdicos Pero con actores De primera plana Claro Es nórdico Pero con actores De primera plana Además Creo que es Sueca La producción Noruega Ah, Noruega Efectivamente La producción es Noruega Sí Vale El muñeco de nieve Netflix Sí Michael Favender Rebecca Ferguson Y Charlotte Gainsbourg Protagonizan esta adaptación De la novela De Joe Nesbo Sobre un asesino en serie Que deja un curioso souvenir Junto a sus víctores Adivina que es el souvenir El muñeco de nieve Sí Sí señor Tienen que verla Yo sé cuál es el souvenir Mike también Pero ustedes tienen que verla Si no han visto El muñeco de nieve Vamos con el último De los Bueno De rescate De las películas Como es el bebé jefazo Sí Una comedia de animación De Dreamworks En la cual En su versión americana Alec Baldwin Miles Christopher Bansky Steve Buscemi Jimmy Kimmel Lisa Kudrow Y Tobey Maguire Prestaron sus voces Para la versión original Y que fue nominada Al Oscar Y que cuenta la historia Del pequeño Tim Cuya vida Queda tocada Tras la llegada De un hermanito Señor Alec Baldwin Que pone la voz Al jefazo Al chico Genial Realmente nos cuenta De eso De que hay una especie Como de organización De la cigüeña Que es la que se encarga De enviar a los bebés Con las familias Efectivamente Y claro Y claro En este caso Pues digamos Degradan de rango A un bebé Que era un jefazo Lo mandan A estar de bebé Con una familia Pero claro El tío Es un niño Un bebé Pero como si fuese Un ejecutivo De 40 años Efectivamente Es genial Es muy divertida Muy divertida El bebé jefazo Muy divertida Bueno pues estos son Todos los estrenos Que vamos a tener Esta semana Bueno estamos teniendo Ya esta semana En las plataformas Digitales ¿No? Si ¿Con cuál te quedarías? Aparte del Héroes Héroes Y con la de Mario Casas Vale Y bueno Nomadland Me la veré Otra vez Yo quiero ver De nuevo El muñeco de nieve Nomadland Y me voy a aficionar A ver los cuentos De la criada Deberías Deberías A ver ya Los cuentos de la criada Desde el primero De la temporada 1 Mike Muchísimas gracias Como siempre Que pases una muy buena semana Volvemos de nuevo El próximo jueves A estar con todos ustedes Con los estrenos ¿No? De las plataformas digitales A ver que nos trae ¿No? A ver que de 11 de mayo Disney Plus Siempre cortito Con sifón Pero una cosita La semana que viene Estreno de Star Wars Ya está ¿Para qué más? O sea Star Wars Estreno Ya afirmo Directamente El estreno de Star Wars Así que Poquito Dosificada Pero a lo grande Nomadland La próxima semana Star Wars Es que la semana que viene El 4 de mayo Es el May de Force Claro El día internacional De Star Wars Es el May de Force 4 de mayo Así que también lo vamos a celebrar aquí En Luke Yo soy tu padre Gracias May Un abrazo Chao Que pases buena semana Gracias Nosotros continuamos Esto es a media mañana En Radio Televisión Marbella 107.6 FM Con más asuntos De interés Los amantes de la buena música Se celebra El día internacional Del jazz Y es por eso Y además a mí me gratifica muchísimo Cuando nos encontramos Ya conciertos en la calle Conciertos Que están dando vida Después de tanto silencio Tan terrible En esta pandemia ¿Verdad? Bueno Pues mañana 30 de abril A las 4 y media de la tarde Va a tener lugar En el Paseo de las Palmeras En San Pedro de Alcántara La celebración del Día Internacional Del Jazz A cargo De David Lenker Y Vicente Solsona Dúo David Lenker Vicente Solsona Bienvenidos Hola ¿Cómo estáis? Muy bien Hola De tocar ya Sin duda alguna Me alegra muchísimo chicos Que estéis conmigo Sobre todo para anticiparnos ¿Verdad? De lo que es Un día tan importante Para músicos Músicos de alta alcurnia Como vosotros ¿No? El Jazz Día Internacional del Jazz ¿No? Exactamente Tenemos que agradecer A la Delegación De Deportes y Cultura De San Pedro Por celebrar ese día ¿No? Que es un día internacional Es un día de celebrar Una disciplina musical Que une a la gente Que es magnífica Y entonces es Un honor Poder participar En ese día El honor El honor va a ser nuestro En el momento En que os subáis Al escenario Sin duda alguna Con guitarra y piano Como son vuestros instrumentos Para que nos deletéis Dos grandes Dos grandes pesos pesados En el mundo del jazz Porque verán David Lenker Y Vicente Solsona Se conocen desde hace ya Pues más de diez años Y comparten su inquietud Por la improvisación Y la búsqueda De nuevos caminos musicales A través de la composición Su repertorio Que nos imaginamos Que será El repertorio Que tengan preparado Para mañana Van con los arreglos Que pretenden ser Homenaje A algunos de sus Compositores Más admirados Del jazz Y una música popular Como puedan ser Por ejemplo Grandes músicos Como Bill Evans Michel LeGrand Antonio Carlos Jovain O Lennon y McCartney Oye chicos El amplio bajaje musical De cada uno Parece un denominador común ¿Cómo habéis logrado Unificar los criterios A la hora de trabajar juntos? Ha sido muy fácil Sí Ha sido realmente fácil Desde que nos conocemos Más o menos Vimos que Que la línea Un poco estética De los dos Estaba En una línea Muy similar Y en las partes En las que a lo mejor No estábamos tan de acuerdo Han sido enriquecedoras Porque bueno Yo por ejemplo A través de David He conocido un montón De música nueva Y me ha aportado Un montón de cosas Me imagino que con él Igualmente Igualmente yo David ¿Cuánto tiempo llevas en Málaga? ¿Cuánto tiempo llevo En provincia de Málaga? Sí Alrededor de 24 años 24 años Fantástico Nacido en Pensilvania Tú naciste en Pensilvania ¿No? Sí Sí En Pensilvania Fantástico El clima no es el mismo ¿Verdad? No Te gusta más este ¿No? Te gusta más el clima malagueño ¿No? No tenemos playa Claro Pero oye Que te gusta más el clima malagueño ¿No? David ¿Cómo? Que te gusta más el clima malagueño ¿No? El tiempo malagueño La luz ¿No? Sí Prefiero el clima aquí Sí Sin duda David Vicente Oye ¿Cómo saléis componer vosotros? Quizá una melodía y después se desarrolla en el estudio ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué se inspira? ¿Y cómo os inspiráis a la hora de realizar vuestros propios temas? Bueno Eso Daría para Para una conversación muy larga ¿No? Normalmente Es Es un proceso que tiene muchas facetas A veces es una melodía Que te atrapa Y vas por la calle Y la tienes durante meses Incluso años Y no sabes qué hacer con ella De repente un día te sientas Y la desarrollas Y encuentras algo que funciona Otras veces estás tocando aleatoriamente Te salen unos acordes que te gustan Y lo mismo A lo mejor En ese mismo momento te sale todo O lo tienes madurando durante mucho tiempo Y al final das con algo Nunca es igual Una composición nunca es igual a otra Y eso también es lo que la hace tan atractiva Que cada composición tiene su historia Y ya te digo Nunca es igual Nunca es igual La trayectoria musical de ambos Es dilatadísima Y además muy conocida Para los amantes del jazz Obviamente Y además tener dos pesos pesados Para mañana en San Pedro de Alcántara En el Paseo de las Palmeras Como David Lenker Y Vicente Solsona Oye ¿Qué tema escogeríais vosotros Para presentar vuestra música A alguien que todavía no os conoce? Bueno yo creo que Vamos a tocar cosas Que son conocidas para la gente No querría desvelar Pero bueno Haremos algún homenaje A la música española también Y bueno Que no sé Decimos algo Desvelamos alguna Es un repertorio variado Y ya Pero Yo creo que es para todos los públicos Diría Porque muchas temas La gente Incluso que no tenga un contacto Un interés especial en el jazz Muchos de esos temas Los van a reconocer Otros quizá no Pero seguro que algunos de los temas Que tocamos Los han escuchado Miles y miles de veces Antes lo decía Un temas universales Ya no es que formen parte Del repertorio del jazz Es que son universales Universales En cualquier tipo de la música Hacemos versiones de los Beatles Claro O sea Hacemos cosas Yo creo que Bastante Bastante Asequibles Para No solo amantes del jazz Sino para cualquier persona Que le guste un poquito la música Desde luego que sí Ahora que estamos En la era de la digitalización De las plataformas digitales ¿Qué pensáis vosotros Como grandes músicos Veteranísimos músicos de jazz? Sobre todo A la hora de promocionar El jazz En el universo Con todo el tema De streaming Las plataformas digitales Las playlists Spotify Youtube ¿Qué pensáis? ¿Es un revulsivo El que haya Tomado tanto auge El jazz Con estas nuevas plataformas? Bueno Yo creo que facilita Un poco las cosas De hecho Vamos Precisamente esta semana Aquí Y lustre amigo David Acaba de publicar Un disco A través de estas plataformas Él te puede contar Te puede dar Algunos detalles ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido David? El disco Bueno pues Vamos a ver En los primeros dos días Sí Voy a via 1,000 y pico Visitas A la máquina Sí Sí No está mal No está mal Y ya lo van Escuchando Está en Bandcamp Y pronto Estará en Spotify Amazon Music SoundCloud iTunes Etcétera Fantástico Y Es el mundo En el mundo En que vivimos Hoy Yo En realidad A mí me gustaba Como estaba El mundo Antes También Pero Como las cosas Cambian Tenemos que ir cambiando Nuestro chip También Claro Con el mundo Es un arma de doble filo Por un lado Es tan fácil publicar Pero por el otro lado Precisamente por esa facilidad Cualquiera publica Y hay tanta música Que lo cual A su vez es bueno Porque hay muchísima variedad Y a su vez Bueno Cuando sacas algo nuevo Pues es mucho más difícil Llegar a la gente Desde luego O de promoción Es muchísimo más duro Creo yo Señores La pandemia Nos ha cambiado A todo el mundo Ha cambiado Todas las disciplinas El modus vivendi La forma De ver las cosas Ha cambiado Incluso La cotidianeidad La normalidad A la hora De la creación Y del trabajo Del artista Quizá La cultura Haya sido La más castigada En esta pandemia Desde luego Sí Sin duda El estar Sin poder Trabajar Directamente Un profesional Cuyo trabajo Y su modo de vida Depende Única y exclusivamente De su visión Escenario Pues imagínate Lo que supone eso Sin duda alguna Yo personalmente Pienso que las reacciones Han sido Exaceradas Y siguen siendo Exaceradas Y lo siento Decirlo Pero Muchos organismos Oficiales Lo han cojido Como la excusa Perfecta Sí señor De no hacer nada Sí señor Para no hacer nada Y eso Eso me resulta Triste Realmente molesto Sin duda Pero es el mundo En que vivimos Y esa es parte De la historia Desde luego Y no solamente Estoy hablando De España Estoy hablando Del mundo entero Está corriendo Por todas partes Ha habido un cambio Total y radical De sistema Ya no será como antes Desde luego Puede volver A ser parecido A como era antes Pero no será igual Claro Sin duda Seamos optimistas Y pensemos Que bueno Dentro de lo que cabe Se pueda controlar La situación Y más o menos Podamos volver A una Por lo menos A una dinámica Que sea parecida A la de antes Pues sí Tienes razón Vicente Oye Estáis afincados en Málaga ¿Pensáis que la ciudad Influye en cierto modo A la hora de entender La música O de componer canciones? Bueno nosotros Estamos afincados En Estepona Ahí en Estepona ¿No? Sí Y bueno Desde luego Todo te influye Todo te influye El sitio donde vives Formas parte de él Y él forma parte de ti Desde luego que sí Luego las calles El pasear La gente Todo eso De una manera u otra Te impregna ¿No? Yo solamente Quería comentar Una cosa Dime Respecto a lo anterior Dime David Estoy muy agradecido De lo que está haciendo San Pedro Marbella Imponer nuestro concierto Por ejemplo Gente que Realmente Apuestan por la cultura Yo lo agradezco Y quiero reconocer esto En esta conversación Para que quede clara la cosa Desde luego que sí Sin duda alguna Nada más